¿Cómo ha sido el trabajo que han llevado a cabo para que la obra siga en medio de la pandemia? Creo que la última vez que conversamos estaba avanzando de una forma bestial la construcción y tuvieron que parar por toda esta cuestión de la pandemia. Sí, la verdad que nos obligó a pensar, nos obligó a parar la pilota porque el sistema te obligó, esto del COVID, la cuarentena, nos agarró a todos muy sorpresivamente, nadie estaba preparado para una cosa como la que estamos viviendo hoy, con lo cual nos obligó a pensar, a repensar el negocio, a ver cómo seguíamos, a mirar para atrás qué era lo que habíamos hecho bien, qué fue lo que hicimos mal, para ver cómo encarábamos esta situación. Creo que eso nos tomó los primeros 20 días, que estuvimos absolutamente encerrados, con todo parado, la obra parada, la gente trabajando en sus casas, esperando todos los decretos que iban saliendo, que era lo que nos iban habilitando. Y bueno, ese tiempo nos dio la posibilidad de repensar el negocio, repensar la obra, dónde estaban las oportunidades. Si hay algo que yo aprendí de este grupo empresario es que siempre me enseñaron que en cada crisis tengo que buscar la oportunidad. Y nosotros, yo trabajo hace 12 años en este grupo, imagínate que hemos pasado muchas cosas. Y bueno, creo que el ejercicio de encontrar las oportunidades en las crisis, creo que esto ya lo demuestro de que lo tengo. ¡Gracias! ¡Gracias!